Gracias por estar con nosotros nuevamente. Mi nombre es Joseph Motley. Hoy vamos a comernos un hermoso Royal Surloin. Sí, un Top Surloin, carne de res, obviamente, cebu, pardo suizo, calidad excelente, marmoleado, espectacular. Y lo vamos a preparar de dos formas distintas. Hoy vamos a aprenderlo a hacerlo al skillet y lo vamos a aprender a hacer al sartén. ¿Cuál es el punto de cada uno de ellos? Los dos son muy fáciles de hacer, son muy deliciosos. La sazón entre una y otra es igual, pero al mismo tiempo distinto en condimentos. Y los dos son muy sabrosos, muy fáciles de hacer en casa. No necesitamos hacer un barbecue o hacer todo al grill para que creamos que sepa rico. No, nosotros les vamos a enseñar cómo hacer Docks Top Surloin con recetas totalmente distintas, pero con un sabor espectacular, fácil, en tu estufa, sin hacer revolucion de barbecue. Quédense con nosotros. Continuamos enseguida. Coincertes. Coincertes. y 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 mira qué hermoso color va tomando bajamos un poquito el fuego pasaron los 30 segundos le volvemos a dar una vueltita para terminarlo de sellar estar seguro de que la fibra intravenosa está sellando y ahora volvemos a abrirlo hermoso si pudiesen oler esto huele a dioses allá abajo dicen que olemos a carne por los momentos apagamos nuestra sartén vamos a sacar nuestro sirloin y lo reservamos para trabajarlo en la parte final de nuestra receta recuerden que tenemos un segundo sirloin que lo vamos a hacer bajo otro concepto totalmente distinto así que no se retiren continuamos en un momento ahora vamos a preparar el segundo de nuestros sirloins así que hoy estamos de oferta especial dos recetas en una vamos a poner nuestro sirloin en el esquelet los jugos van a ir saliendo vamos a ayudar a este sirloin a que adquiere un sabor muchísimo más pronunciado y el sabor pronunciado como lo obtenemos utilizando algún tipo de derivado lácteo en este caso vamos a usar un poco de mantequilla sin sal ideal para nuestro propósito y esta mantequilla nos va a ayudar a que la textura del sirloin sea muchísimo más suave mucho más atractiva al paladar y no afecta a nuestro marmoleado el sabor de la carne no va a ser opacado por la mantequilla recuerdan nuestra técnica 30 segundos sellado por un lado y ahora sellamos la mantequilla miren qué color tan hermoso qué color bello está adquiriendo este sirloin una vez que la mantequilla esté completamente derretida y caramelizada una segunda vuelta y ahí vamos a utilizar un hermoso paleol y toscano para terminar de macerar nuestra carne este el primero que hicimos es más tradicional este es un sabor más redondo y más complejo hermoso yo a mí la carne siempre me ha gustado medium rare me la he comido así siempre y ese es mi término preferido han pasado aproximadamente dos minutos por cada lado miren qué hermoso color dorado está tomando el sirloin y ahora apagamos un ratito porque vamos a reservar este sirloin vamos a preparar nuestro complemento y unas sorpresitas que tenemos para estos dos sirloin gracias por estar con nosotros regresamos en breve ahora vamos a preparar el segundo de nuestros acompañantes para esos efectos vamos a tomar setas frescas por supuesto por favor las setas frescas tienen mucho más calcio y mucho más vitaminas que las de potes así que busquen las setas fresquecitas y vamos a cortar pimientos de los tres colores y tenemos es mucho más fácil más linda la receta tenemos rojo tenemos el anaranjado y tenemos el amarillo el tamaño de los dados es irrelevante pueden hacerlo como ustedes quieren en dados en rodajas en corte juliana pueden hacerlo como ustedes quieran como más le agrada ahora cebolla la cebolla en rodajas esto sí es importante porque la presión a la que van a estar cocinadas van a hacer que la cebolla reduzca mucho en su tamaño en mi caso los voy a cortar en juliana porque en juliana en juliana porque es más fácil de comer posteriormente tomamos hermosos vain tomatoes y vamos a hacer unas rodajas hermosas acuérdense mis queridos televidentes que tenemos las papas en el bol cuando las papas estén vamos a chequear cómo va la nuestra o las nuestras ya están pero están crocantes no están totalmente desechas están crocantes y ese es el punto al cual debemos llevarla que no estén totalmente hervidas sino ese punto crocante al final que no molesta pero tampoco se deshace en tu boca ese es el punto al cual quiero tus papas y ya las mías llegaron a ese a ese nivel apague mi estufa y ahora vamos a proceder con el resto de los acompañantes ahora nuestra sartén caliente y vamos a añadir aceite de romero aceite toscano hermoso aioli en la sartén pero no permitamos que la sartén esté más o menos caliente no tiene que estar caliente para que el aceite produzca la emulsión necesaria para que se impregne en todos nuestros vegetales si no logramos eso los vegetales van a quedar aceitosos y eso es lo que no queremos así que vertemos miren qué hermoso y entonces vamos a lograr cremosidad en nuestra receta añadiendo hermosa mantequilla por favor sin sal ahora vamos a agregar estos vegetales bellos y solamente ahí solamente ahí comenzamos el proceso de soteo si se dan cuenta soteando queda totalmente bello miren qué hermosos colores esto es algo que es de envidia miren esos hermosos colores hermoso y no solamente hermosos sino que saben delicioso que vamos a hacer ahora antes de que entren a la sartén los vegetales no lo vamos a hacer lo vamos a hacer ahora sal sal un poquito de sal pimienta no porque la pimienta se descompone con temperaturas de fuego a altos grados centígrados por lo tanto no queremos que nuestro vegetales nos queden demasiado picantito una vez lograda esa textura hermosa apagamos nuestra estufa y dejamos reposar tenemos que estar moviendo nuestros vegetales para que no se nos peguen a la sartén así que miren qué hermoso y ese es el dorado que nosotros queremos obtener si no tienen menos que esto tienen que llamar tienen que escribirme tienen que enviarme mensajes diciéndome cómo lo están haciendo y yo les corrijo si es que están haciendo algo mal pero tienen que lograr esta belleza reservamos un ratito apagando la estufa y ahora vamos a preparar el segundo complemento de nuestro segundo sirloin quédate conmigo ahora vamos a preparar el complemento ideal para nuestro segundo sirloin que es un ganache de frutas delicioso que vamos a acompañar como salsa reductora ese sirloin bien fácil claro yo tengo ingredientes que son frutos que son frescos claro si usted puede conseguir guayaba fresca donde quiera que usted viva pues magnífico si no tiene a la mano guayaba fresca puede utilizar guaba pez que lo venden en cualquier supermercado y realmente son bien baratos antes de usar este hiervelo un ratito para que cuando entre en batidora sea mucho más fácil de batir si lo trata de batir directamente salida del recipiente igual le va a costar bastante vamos a utilizar fresas y guayaba la proporción tiene siempre que ser 70-30 más fresas que guayaba porque la fresa es casi un 90% agua por lo tanto nos va a ayudar a triturar la guayaba más fácilmente y ahora viene un secretito que no se lo van a contar a nadie yo se los estoy dando la fresa es dulce la guayaba es dulce por naturaleza vamos a añadirle un poquito de sal de himalaya y ya es un toque porque porque queremos balance entre lo saladito con lo dulcito ahora vamos a batir todo 1 2 y 3 miren qué hermoso como un smoothie procuramos que quede bien triturado ahí esa es la textura que queremos en el smoothie miren la textura hermosa y esa es la que queremos si acuerdan el skillet el que estábamos utilizando para nuestro sirloin el que hicimos con sal pimienta y un toquecito muy suave de mantequilla pues traigan lo de la reserva que les pedí ponemos a calentar nuestro skillet de nuevo y añadimos al principio a fuego alto 3 7 6 5 4 3 2 1 volteamos ay que bello 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ganache de frutas 1 un toque por el lado de encima y ahí bajamos la temperatura en otros programas les he explicado las estufas vienen 10 5 y 1 y es mucho 5 medianos 1 bien bajito vamos a llevarlo a 4 4 porque porque ya al principio recuerden que habíamos sellado nuestro sirloin por lo tanto lo que queremos ahora es que se amalgamen todos los sabores le damos la vuelta al sirloin guala y ahora vamos con la segunda parte de nuestro ganache en el fuego bajo o mediano el número 4 miren que hermoso concepto le damos la vueltecita ay que cosa hermosa y ahora si apagamos a que término debe estar esta carne a mi me gusta medium rare pero todo depende de el gusto de cada uno de ustedes recuerden lo que les explique de la fibra intramuscular de la carne mientras más blanda esté mucho más nutritiva una proteína más sana mientras más cocida esté la carne menos saludable es esa proteína ahora vamos a darle otra vuelta y lo dejamos reposar un ratito ya con la estufa apagada no sigamos con la estufa prendida porque corremos el riego de sobre cocinar el sirloin nos va a quedar duro chicloso y sin sabor a verdadero sirloin así que ya terminamos de preparar nuestro primer sirloin regresamos en un momento con nuestro segundo sirloin gracias espárragos frescos deliciosos no son caros los vi en la plaza del mercado y son bastante accesibles el precio así que compré un racimo me costó casi cuatro dólares tres dólares y algo y realmente vale la pena miren estos espárragos que ya están empezando a sofreírse punto importante tenemos que tener en cuenta que solamente lo pones a la sartén una vez comprado y no los hierves previamente yo particularmente me gusta hervirlos primero para quitarle esa sabor a corteza fuerte que tienen en el tallo y hacerlo más masticable hacerlo más rico así que yo les pongo un poco de hervor no más de dos minutos y luego los paso a la sartén una vez que estén en sartén mis niños vamos a utilizar un poquito de mantequilla sin sal ahí está la mantequilla esa mantequilla va a ser soteada junto con los espárragos removiendo para que la mantequilla se incorpore por completo y ahí el toque hermoso del aceite con romero laurel y recao y cilantro que es un alioli toscano ideal así que vamos a seguir removiendo esta hermosa preparación se acuerdan de las papas que habíamos hervido y que tenían que quedar crocante ahora es el momento de usarlas así que utilicemos nuestras papas vamos a sacar una papa de nuestro de nuestra cacerola esta es la textura que tiene que tener hermosa textura vamos a pasar la papa aquí adentro y ahora bajamos el fuego a cuatro necesitamos que baje un poco la intensidad de la sartén y cuatro es el nivel perfecto que debe tener nuestro fuego miren la incorporación entre los espárragos las papas y ese color hermoso que debe tener ahora setas vamos a añadir setas la seta y los espárragos son grandes amigos se llevan muy bien yo adoro las setas me encantan acuérdense primero los espárragos segundo las papas tercero las setas las setas necesitan menos tiempo de cocción que el espárrago y las papas miren el color dorado que van tomando las papas los espárragos y las setas que hacen que sea sumamente atractivo este acompañante punto final tomemos dos tomatitos y los vamos a cortar dos tres y cuatro rodajas y nos vamos a incorporar el tomate con el resto de los ingredientes seguimos mezclando porque el tomate es el último de los ingredientes que debemos incorporar una vez lograda esta textura apagamos la estufa de inmediato no retiremos, dejemos así para que el resto del calor termine de dorar el tomate ya los demás vegetales no necesitan más cocción el tomate va a terminar de hacerse y de ponerse doradito que es lo que queremos ah que bello ahora pendientes que vamos a incorporar y hacer la presentación final de nuestros dos online no se retiren ya regresamos ahora vamos a montar y vamos a presentar nuestros dos online primero se acuerdan el segundo que hicimos delicioso con nuestro ganache de frutas setas tomates ese hermosura va aquí igual vamos a presentarlo con nuestro espárragos que ya lo vimos los vamos a poner al ladito junto con todos los tomates las papas y vamos a taparlo un poquito para que la presentación sea mucho más elegante miren que hermosa presentación que lindo este plato absolutamente delicioso y les puedo garantizar que no se tardan ni 15 minutos haciéndolo hermoso lindo top sirloin ahora vamos a pasar a nuestro segundo niño se acuerdan que este no le hicimos ningún tipo de maceración posterior que fue solamente sal y pimienta pues si el final es una sorpresa mía como yo les dije así que vamos a llevar nuestro sirloin a su tabla de presentación y recuerdan nuestra hermosura la que hicimos en el skillet miren los vegetales hermosos encima del sirloin miren que hermoso se ve me encanta este plato es bien colorido pero el sabor es lo que más impresiona y ahora mi sorpresita mi aderezo orgánico de cilantro miren la cremosidad de ese aderezo es el mejor amigo del sirloin realza el sabor de todos los vegetales soteados y el sirloin se magnifica en sabor aderezo de cilantro aderezo de cilantro miren que cremosidad que cosa hermosa que lindo permiso no resisto oh my goodness vamos a cortarlo de manera tal que podamos apreciar en que termino quedo la carne absolutamente medium que es medium rosado en el centro pero quemadito cocinado por los bordes voy a ver a que sabe esta cosita un coro de ángeles acaba de bajar cantando el aleluya 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 delicioso ahora vamos a probar el otro a ver que tal nos quedo primero que nada voy a ver que tal me quedo la textura y la cremosidad del espárrago 5 4 3 2 1 0 all engine running liftoff we have a liftoff out of this world sabor penetrante delicioso clásico sabor espárrago pero absolutamente endiosado por haber usado el aceite de romero delicioso medium rare casi medium mojamos con la salsa gente platos muy fáciles cocina elevada cualquier duda que tengan escríbame escríbame escríbeme notificaciones envíame un mensaje envíame preguntas sobre dudas que tengas sobre nuestra receta o cualquier otro tópico cualquier otra receta que tú quieras hacer yo soy feliz me encanta lo que hago si te interesan alguno de los complementos ingredientes que viste acá puedes ir a los links que están en la parte de abajo y presionas ahí tienes toda la información que tú quieras pero independientemente de todo comuníquense conmigo escríbanme tanto por mis redes de youtube instagram o facebook más que feliz de ayudarlos a hacer sus recetas y de que mejoren sus cualidades y sus niveles de cocina este ha sido joseph motley orgulloso mantenedor de este programa una vez más en gozalandia puerto rico como ven un espacio que a dios se le cayó del bolsillo y nos vemos en una próxima oportunidad los quiero y no olviden sean felices no importa lo que pase sean felices gracias gracias por estar con nosotros mi nombre es joseph motley bienvenidos a nuestro segundo capítulo de disco no olvídalo gracias por estar con nosotros mi nombre es joseph motley bienvenidos a nuestro segundo capítulo de disco que se vio gracias por estar con nosotros nuevamente mi nombre es joseph motley orgulloso anfitrión de the culinary extraordinary y perdón venga me perdí qué pasó ah ah ok 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 está bien ok vea sigue empiezo otra vez desde acá en serio ok mis queridos amigos no tengan miedo eso no es sangre la sangre se fue en el matadero hace mucho tiempo sin que la 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 no permitan añadir el aceite sin que la 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 Hola, bienvenido de nuevo a muy buen precio y ya para, que tengo problemas técnicos con la sartén. Hoy no hay sal. Diablo y la sal era lo propio. I want to cry. 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 Gracias por ver el video.